Hola hola que tal gente miren por acá me hice unas canasticas de plátano con carne desmechada y guacamole súper deliciosas y súper fáciles quieres saber cómo las hicimos que es hasta el final de este vídeo el corte que voy a utilizar es pecho miren si lo ven que se ve así como fibroso este es el que necesitamos para desmechar y esto si ustedes quieren le pueden quitar este cuero pero es mucho más fácil una vez que esté cocinada es más fácil quitarle esto así es que pues yo no me preocupo por eso además que este cuerito le aporta esta grasita le aporta un sabor muy delicioso le agregamos sal le agregamos pimienta le agregamos cebolla yo le estoy poniendo cebolla de tallo entonces estoy poniendo por aquí unos tallitos así como salga esto sólo como para que le dé un poquito de sabor a la carne siempre hasta la parte verde le echamos y le voy a poner un dientecito de ajo lo parto hacia la mitad y lo agrego ahí le tiro también unas dos hojitas de laurel y le ponemos salsa para carnes y le voy a meter también una hojita de orégano para que le dé buen sabor y listo le agregamos agua la cantidad de agua que ustedes quieran yo lo pongo que cubra por completo la carne entonces le tapamos la olla a presión y lo llevamos al fuego y lo dejamos más o menos unas dos horas para que nos quede bien blandita con dos horas en serio esto queda la carne que se deshace solita y pasadas dos horas entonces le sacamos bien el aire a la olla a presión que no vaya a ser que eso nos explote y ahora siento desmechamos nuestra carne miren se acuerdan que les dije que no le quitaran el cuero bueno esto que es como el gordito que no se lo quitaran miren así sale súper fácil si ven sale así muy fácil porque la carne está súper blandita entonces eso sale prácticamente que solito y listo ahorita desmechamos miren si ven que queda súper blandita se deshace casi que solita eso es porque la dejamos bastante tiempo dos horas si ustedes quieren pues la dejan menos tiempo pero pues no les queda tan blandita como me ha quedado a mí ahora entonces vamos a picar una cebolla cabezona bueno estoy utilizando la mitad de una cebolla cabezona la picamos así en julianas de qué tamaño del tamaño que ustedes quieran ustedes verán si la ponen más delgadita más gruesita eso ya va en ustedes en el gusto de ustedes y ponemos un poquito de aceite en un sartén y agregamos nuestra cebolla la salteamos la vamos meneando le damos vuelticas y luego cuando ya esté como medio transparentica entonces le agregamos nuestra carne integramos todo vamos mezclando mezclamos 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 y ahora le voy a agregar un poquito del caldo en donde puse a cocinar la carne ese caldo donde se cocinó le agregamos de ese caldito para que nos quede bien mojadita bien chévere y le voy a poner un poquito de salsa de tomate vean esto le da un sabor súper delicioso y mezclamos nuevamente integramos todos los sabores y como la veo un poco secante lo agregar un poquitico más de nuestro caldito donde cocinamos la carne y listo ya unos cinco minutos más al fuego y ya tenemos nuestra carne desmechada tengo por acá un aguacate este aguacate es bien blandito debe estar un poco blandito para poder hacer guacamole entonces bueno lo abrimos a la mitad esto abrir un aguacate es demasiado sencillo creo que todos lo sabemos y ahorita entonces tomamos un tenedor y empezamos a hacerle así miren lo metemos así le vamos haciendo así como unas cositas y como nos salgan le vamos haciendo así 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 y luego entonces sacamos nuestro aguacate y lo vamos poniendo en un tazón en una vasijita en lo que ustedes quieran lo que ustedes prefieran miren una manera de sacar la pepa al aguacate es clavándole el cuchillo así y ya eso es todo así sale la pepa súper fácil hacemos lo mismo con la otra mitad del aguacate el mismo procedimiento con el tenedor le hacemos los cositos así y luego lo sacamos y lo agregamos en nuestra vasijita la idea es que hagamos un puré de aguacate como una especie de puré de aguacate entonces miren si ustedes quieren lo aplanan un poquito más le van haciendo así con el mismo tenedor y listo ahora le vamos a agregar la mitad de una cebolla cebolla morada pues yo estoy agregando cebolla morada uno porque queda muy bonita y dos no sé me parece que el sabor que le da también es mucho más chévere entonces ustedes quieren cebolla morada le agregan cebolla morada si no pues le ponen cebolla cabezona blanca la que ustedes prefieran entonces hacemos unos cortecitos así a lo larguito y luego le hacemos unos cortes así miren para que nos queden como unos cubitos unos cuadritos de qué tamaño ya saben el tamaño que ustedes prefieran eso ya es cuestión de ustedes y les gusta más grandecita la cebolla la dejan más grande sino pues más pequeñita ya como ustedes quieran también le voy a agregar tomate yo le pongo tomate también porque me parece que le da un toquecito ha sido chévere el tomate me gusta muchísimo si le ponen tomate el guacamole no les dura mucho el tomate tiende a dañar la comida muy pronto entonces bueno si se lo van a comer de una vez pónganle tomate si lo piensan dejar unos días en la nevera pues entonces mejor no le pongan tomate lo picamos en tajaditas estas tajaditas las picamos en tiritas y luego las tiritas las picamos en cubitos en cuadritos del tamaño que ustedes prefieran también ahora le agregamos al puré de aguacate que hicimos el tomate y la cebolla picadita y le pegamos una mezcladita juntamos todos los ingredientes mezclamos que nos quede todo bien bien mezcladito ustedes lo pueden dejar ya así o pueden hacer esto ponemos a cocinar un huevo eso se demora más o menos 6 a 8 minutos y listo una vez que ya esté duro entonces cogemos y lo pelamos esto yo lo estoy haciendo porque mi abuelita lo hacía así ella hacía su guacamole con huevito cocido huevito duro y en serio que quedaba delicioso yo a veces lo hago así y queda muy bueno entonces si ustedes lo quieren hacer así lo hacen así si no pues no importa no le agregan huevo entonces hacemos lo mismo con el huevo lo picamos en tajaditas luego lo picamos en tiritas y estas tiritas pues la picamos en cubitos y van también para adentro de nuestro guacamole y ahora el toque mágico del guacamole es un poquito de cilantro cilantro fresco llegamos y lo picamos lo picamos bien pequeñito y se lo agregamos también le agregamos salecita y pimienta al gusto ustedes lo prueban a ver qué tal si no pues le agregan más y ahora le agregamos limón yo estoy dejando unos dos a tres limones el truco para mí en este guacamole en los guacamoles que yo preparo yo creo que el truco es el limón así es que háganme caso agréguenle bastantico limón y verán cómo les queda delicioso y listo eso es todo lo mezclamos un poco si le quieren poner un poquito de picante le pueden poner un poquito de picante yo a veces le pongo picante a veces no depende de quiénes vayan a comer porque no a todo mundo le gusta el picante lo mezclamos lo mezclamos lo mezclamos y ya dejamos nuestro guacamole por allí un ladito para las canasticas de plátano entonces necesitamos un plátano verde si usted lo quiere un pintón pues también lo puede hacer pero el pintón no es tan consistente como este este es mucho mejor le queda más durito y más crocante además entonces bueno lo pelamos pelar el plátano es muy fácil y los trabajamos más o menos como de tres centímetros de grueso cada plátano y lo llevamos a fritar en aceite es importante que el aceite esté a fuego bajito porque si ustedes lo hacen a fuego alto pues se cocina bastante pronto y les queda muy crudo por dentro y por fuera les queda muy dorado entonces no les va a funcionar a fuego bajito lo dejamos ahí más o menos como unos ocho minutos por cada lado cuando estén doraditos le damos la vuelta y cuando esté doradito por el otro lado lo sacamos bueno y ahorita si hagamos las canasticas entonces yo creo que muchos no tenemos esto que es como para hacer canasticas de plátano si lo tienen súper bien bueno pero para los que no lo tienen pues vamos a utilizar hoy un exprimidor de limones es súper fácil hacerlo con esto nada más tomamos una bolsa plástica y metemos nuestro plátano ahí nuestro trozo de plátano y lo llevamos adentro de nuestro exprimidor de limones y lo hacemos así miren exprimimos el plátano como si estuviéramos exprimiendo ya le hacemos esto y listo miren ahí queda la canastica de plátano ya queda súper cool súper bonita de pronto en el fondo queda un poquito ovalado entonces la aplastamos hacia abajo para que nos quede más planito les digo que hagan esto porque si ustedes no dejan la base bien planita les puede pasar algún accidente como el que yo tuve ya cómo les parece que estoy triste triste en serio triste acabé de hacer una un plato súper chévere pero se me ha caído todo en el suelo bueno entonces ya saben para que no les pase lo mismo le aplastan bien bien la base para que no se les vaya a caer por nada del mundo los suyos y una vez que ya tenemos nuestras canasticas así vean las como se ven de bonitas las llevamos nuevamente a freír en aceite esta vez si lo ponemos a fuego muy alto y más o menos unos dos minutos dos a tres minutos por cada lado y listo eso es todo miren le damos la vueltica lo dejamos ahí que se dore que se dore bien a fuego alto para que se dore y ya cuando están listos entonces lo sacamos y emplatamos entonces ahora ponemos nuestras canasticas de plátano primero ponemos la cantidad que queramos por lo menos tres a mí me gusta poner números impares entonces ponemos tres canasticas ahora le agregamos por dentro nuestra carne desmechada que nos queden bien llenitas o pues ustedes verán si las llenan bien o si le ponen más poquita pero pues a mí sí me gusta bien llenitas y por último ya ponemos nuestro guacamole nuestro delicioso guacamole que ya se dan cuenta que es demasiado fácil y muy pero muy delicioso entonces ya por último el guacamole y listo vean tenemos nuestras canasticas de plátano con carne desmechada de guacamole muy deliciosas muy fáciles de preparar para que las preparen ustedes mismos en su casa me cuenten qué tal les ha quedado bueno y así nos han quedado estas deliciosas canasticas de plátano ya se dan cuenta que son demasiado fáciles para que las preparen no sé para que vean películas o para que atienda su visita a sus amigos los que quiera si no está suscrito a mi canal de youtube suscríbase yo soy el lopita y esto es de willa pa'l mundo papá